¡Hola a todos! Comenzamos con el maratón de muffins o cupcakes de mi canal. Usaré varios tipos de harina en el maratón y esta receta no lleva azúcar. Son muffins tipo budín, tienen una textura cremosa, muy húmeda y no llevan huevo ni lácteos. Es una receta muy económica y en media hora tienes listos tus panecitos. Así de fácil y además sin usar horno, pero si gustas puedes hornear. Si quieres aprender a preparar estos muffins, no te vayas porque comenzamos. Primero vamos a activar la avena y le agregamos agua tibia. Primero serán 10 cucharadas, ya cuando agreguemos la harina de avena podremos ajustar. Y hay que tratar de mezclar bien para que las hojuelas se humedezcan por completo. Y las dejaremos reposar por unos 10 minutos mientras preparamos todo lo demás. Lo primero será preparar nuestros moldes. Pueden ser flaneras como las mías, capacillos, moldes para cupcakes o incluso tazas. Si quieren ver cómo hago panecillos en tazas, en el primer comentario de este video les dejo el enlace para que vean ese tutorial. Podemos echar una poca de harina en el fondo para que no se nos peguen los cupcakes, pero es opcional. Para medir las ciruelas pasas vamos a quitarles el hueso o semilla y vamos a compactarlas contra la taza. E intentaremos acercarnos a la medida indicada. Si te pasas o te quedas un poco corto no sucede nada, no te preocupes. Ahora vamos a poner las ciruelas en algún tazón grande porque vamos a hacer un puré con este yogur que le vamos a agregar. El yogur puede ser de cualquier tipo. Y comenzamos a hacer un puré machacado con las ciruelas, pero esto lo puedes hacer también en la licuadora o en el procesador si es que no quieren batallar. Sobre todo si las ciruelas que usen no están tan blanditas. Yo les recomiendo dejar trocitos de ciruela porque te dan un toque muy agradable, ya que estos panquecitos tienen textura cremosa. Ahora hay que agregar la avena que hidratamos y si tienen líquido en el fondo agréguenlo también. No pasa nada, de hecho lo necesitamos. Mezclamos un poco para que la avena siga hidratándose aprovechando la humedad que aporta el yogur. Y como les dije también usaremos avena molida o harina de avena, pero antes le agregamos el polvo para hornear y lo integramos un poco. Hay que añadir la harina en dos o tres partes y cada vez que lo hagamos hay que mezclar muy bien. Esto nos garantiza que no queden grumos. Lo haremos así hasta terminar con toda la harina. A mi masa le faltó una poquita de agua, realmente muy poca, así que le voy a agregar una cucharada más de agua. Pero esto se hace según el tipo de yogur que uses, puedes necesitar más o menos. Y de nuevo a la batida. Estos quequitos quedan cremosos como tipo budín y les juro que no necesitan de azúcar. La mezcla debe quedar pesada pero húmeda, debe despegarse de la palita fácilmente. Ahora sí, ya estamos listos. Hay que llenar los moldes unas tres cuartas partes. Estos muffins no levan, se hinchan bastante en la vaporera, pero al enfriar se bajan. Es normal, debido al peso de los ingredientes que tiene. Si ustedes quieren que se esponjen, deberán usar dos huevos pequeños. El huevo, les aseguro, los dejará esponjosos. Ahora sí, vamos a llevar a cocinar al método de vapor o puedes hornear si gustas. Aquí te dejo las instrucciones por escrito. La vaporera debe estar precalentada. Y si no tienen vaporera, yo les enseñé cómo hacer una vaporera casera con una simple olla. En el primer comentario les dejo el enlace para ese tutorial. Vamos a acomodar los moldes lo más centrado posible. Y aquí anda la esposina ayudándome. Tapamos y cocinamos según las indicaciones que les dejo aquí escritas. Recuerden que si hornean, los quequitos quedan menos húmedos y con una capa más crocante. Pero les aseguro que deliciosos. Después del tiempo de cocción, debemos apagar el fuego y no abran la vaporera. Yo lo abriré solo para que vean cómo están desponjados los cupcakes. Al enfriar se bajan. Espero lo hayan podido apreciar. Ustedes no van a abrir la vaporera. Solo apaguen el fuego y esperen unos 5 minutos. Después de esos minutos, van a abrir ligeramente la vaporera, así como lo muestro aquí. Y así la van a dejar otros 5 minutos. Después de otros 5 minutos, destapan completamente y ¡voilá! Miren estas cosas deliciosas. Huele muy bien. Están suavecitos y si se observan, se ponchan. Es normal. Ahora esperamos otros 5 minutos para que tibien un poco y los desmoldamos. Para desmoldar, únicamente separamos de las orillas perfectamente. Damos la vuelta y con unos estrujones sale facilito. Aún están muy calientes. Los vamos a poner en una rejilla o tapetito como este para dejarlos enfriar completamente. Y estos cupcakes se disfrutan mejor fríos. Ahora sí familia, miren estas linduras. Vean nomás que color tan bonito y únicamente con 3 ingredientes principales. Más el polvo de hornear. Yo ya le di una mordidota y por tan grande mordida no podía hablar. Mil disculpas, pero los invito a la sacrificación. Con permiso. Tienen un sabor espectacular. Pero les vuelvo a comentar que la textura es cremosa. Como tipo budín. Esto está muy húmedo. A mí me encantan los budines. Voy a robarme este trocito de ciruela porque me está tentando. Está súper bueno. Aquí les muestro la miga. Lo voy a cortar con un cuchillo porque es un budín. Si trato de usar mis dedos, solo lo voy a aplastar. Ahora, batallo para cortarlo porque estoy sentada por lo de mi pie. Miren esta textura. Espero puedan apreciar la miga. Es muy húmeda. Bien rico. Muy bueno. Bueno familia, espero la receta haya sido de su agrado y quieran compartir el video con sus conocidos porque eso me ayuda bastante a conseguir mi meta para operar a pantufla. Estamos muy cerca de conseguirlo. Si quieren hacer donaciones, pueden dar clic en el botón de gracias y escoger una opción. Y por ello, les doy un millón de gracias. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte sin costo alguno. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen todas mis recetas. Les mando un abrazo fuerte. Dios los bendiga. Gracias y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo, revise siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo. Dios los bendiga. Y bye bye. Bye bye.